¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura y bienvenidos a otro episodio de Laura Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar a Fortnite. ¿Por qué Fortnite? Porque si ustedes ya saben que yo grabé hace unos días un video en donde les mostraba que Disney está haciendo nuevas colaboraciones con otros juegos, en este caso Fortnite y además Rocket League por la temática de Halloween. Entonces agregó personajes y cosas para cada uno de esos juegos sobre la película Pesadilla antes de Navidad. El de Rocket League ya había empezado hace unos días, creo que hasta el primero de noviembre todavía tienen tiempo de conseguir todas esas cosas para los autos. Y el de Fortnite todavía no tenía fecha. Resulta que el día 23 fue cuando lo agregaron a la tienda y yo recién hoy, o sea hoy es 24, al día siguiente lo voy a tratar de conseguir. ¿Tratar de conseguir? No, vamos a conseguirlo para ver cómo es y jugar un poquito. Por acá ya estoy en el juego. Esta es la tienda de Fortnite y lo que ven en pantalla es todo lo que se puede conseguir de Jack. Además tenemos distintas formas de conseguirlo, por ejemplo con un super paquete donde incluye todo o las cositas por separado. Les voy a ir mostrando y contando. Primero que nada aparece el mega super paquete que trae absolutamente todo lo que se puede encontrar sobre Pesadilla antes de Navidad en este juego. Es el lote Jack Skeleton y cuesta 2.600 pavos. Dice que con esto te ahorras 1.400 monedas porque comprándolo como que individual todas las cosas te sale más, ¿no? Luego aparece el paquete que se llama Jack Skeleton atuendo, cuesta 1.500 monedas y lo que incluye es la skin propia de Jack Skeleton en su estilo rey calabaza. Pero además tiene otro estilo que es el de Navidad que la verdad está genial que lo hayan agregado acá. Yo podría haber imaginado que iba a salir para la época de Navidad como un estilo adicional o una skin extra, pero ya está todo acá. Además este paquete incluye la mochila de cero y también este gesto muy bueno que se llama Jack Terrorífico y dice Buu, pieza del conjunto rey calabaza introducido en capítulo 4, temporada 4. Por otro lado dice sombrilla de caramelo. Esto es un pico, cuesta 800 monedas y como pueden ver ahí es simplemente el pico, ¿no? Que también es por supuesto parte de la película, por eso lo vemos ahí. Otro de los objetos que podemos conseguir es el trineo de Jack que cuesta 1.200 monedas. Las monedas. Es un planeador. Es muy bueno. Me encanta, me encanta la película. Esta es como la versión reducida, podríamos decir, porque tiene solo un reno. Que en la película eran como 3 o 4 y adelante iba a 0 y todo. Bueno, además en el medio está el ataúd y atrás como una papelera, un tacho de basura en donde están los regalitos que va a ir repartiendo Jack. Y por último tenemos la bañera de Lock, Shock y Barrel. Es otro gesto, cuesta 500 monedas y esto es lo que hace. Nuestro personaje, nuestra skin, es la que entra en la bañera y va caminando la bañera. Como saben, es lo mismo que hace en la película. Pero además, ¿escuchan la canción? This is Halloween, this is Halloween. Es muy genial, seguramente esto va a arruinar mi video, la música, pero no importa. Dice, arre bañera, arre. Y bueno, vamos al paquete entonces, el gigante, el que trae todo. Vamos a comprar el lote. Ya está, así es fácil, tenemos a Jack. Bueno, dice, la leyenda de Ciudad Halloween, pieza y conjunto, el rey calabaza. ¿Vieron cómo hace el gesto, Jack? Es muy glamurosa, Jack. Es como que tiene como presencia, ¿no? Es muy bueno. Bueno, esta es la skin que, como les decía, también trae la Navidad. Ahora después la vamos a ver. Vamos a ponerle equipar. Por acá tenemos a Cero, dice un compañero fiel que siempre te cubre las espaldas. Después equipar, por supuesto. Sombrilla de caramelo, no te rompas los dientes, dice. Equipar. Trineo de Jack, aquí viene Jack. Equipar. Y por último, el otro gesto. Acá estoy en la pantalla principal del juego. Vamos a hacer los gestos de Jack. Con Jack arriba, ¿no? Porque hoy estaba con otra skin. Es muy bueno. Y vamos a ver el otro, ¿cómo se ve acá? Bueno, voy a poner jugar porque ya mismo quiero probarlo en el juego. Ahora sí, estamos en la partida. Miren qué genial que es el autobús de Fortnite. Está justamente temático de Halloween. Está muy, muy bueno. Siempre se ponen las pilas Fortnite con estas cosas de tematizar justamente. Y me encanta. Bueno, ahí se tiró Jack. Va cayendo, va cayendo. Ah, lo que no hay ahora que me doy cuenta. Esto que me sale así como de los brazos. Esto azul, violeta, rosado. No había uno específico de Jack. Este es el que yo tenía ya, estaba usando de antes. Y faltó eso, ¿no? Como que en el mega paquete faltó eso. ¡Ah! Bueno, ahí abrí el planeador. Que es justamente el trineo. Y Jack va parado arriba del ataúd. Bueno, y como balanceándose, ¿no? ¡Ay, qué lástima que no se puede ver de frente! Se los quería mostrar así completo, completo. Pero bueno, ahí lo pueden ver. Así se ve desde mi punto de vista. Ah, y no habrá alguna otra persona como volando. No, creo que soy la última que está volando. Porque esa es otra manera de poder mostrarlo. Que otra persona esté así también volando. Y yo verlo de frente, ¿no? Bueno, espero que no caiga nadie por acá. Porque quiero aprovechar a usar las cosas. Por ejemplo, miren, acá tenemos una roca. Vamos a ver cómo usa el pico, que es el paraguas. Ahí está. A ver cómo corre, cómo luce. Esperen que... ¡Ay, no! Tengo una persona ahí al lado. Y ya tiene... No, no, me va a matar, me va a matar. ¿En serio? Yo me puse obvio a bobear. Es que no estaba en modo jugar. Quiero, quiero... Por favor, corre, Jack. Abrí el paraguas y cubríte de las balas, por favor. ¡Ay, no! Me va a matar. No, no puede ser. Yo quería jugar en modo chill para mostrarles... Ah, ya hay una camioneta. Capaz que me salvo. A ver. A ver. No quiero morir. No quiero morir. Les quiero mostrar todo. Sí, sí, sí. Llego, llevo, 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 llevo. Bueno, zigzaguea, Jack. Vamos, vamos. Bien, llegué. Bueno, me estoy fugando. Para que no me... Para que no me maten. Me quiero ir a un lugar en donde esté un poco más sola. Bueno, por acá me metí al agua. Vamos a ver cómo nada, Jack. Re que todavía no lo pude apreciar afuera. Porque tuve que huir de la gente que me seguía. Y yo solamente quiero mostrar mi skin. Miren lo que agarré. Justito, obvio, me combina. Es este... ¿Cómo se llama? Lanza calabaza. Miren, miren. Opa. Jack. El rey calabaza. Lanzando calabazas. Esto es lo que no está bueno de las skins. Que lo ves siempre de atrás y es como una cabeza blanca. Una pelota blanca sin sentido. Pero de frente está buenísimo. Bueno, vamos a hacerle el gesto a Jack. Y no lo puedo ver. Ay, ay, ay. De costadito. Se acomodó la cabeza y todo. Bueno, a ver. Como que de arriba también tiene onda. Ay, ya sé. Capaz que lo puedo ver en la repetición que tienen las partidas. Bueno, vamos a hacer el otro gesto. Ah, en este camina solo así. Claro, pero tampoco lo puedo ver completo. Así como desde afuera. Bueno, momento de acción. Ah, ah. Me van a matar. No, no, no. No me saqué a Jack. Vamos a tirarle ahí. ¿A dónde disparé? No tengo ni idea. Vamos a tirarle ahí un escopeta. Ay, sí, está en blanco. A ver quién muere primero. Me voy a curar porque me dejó nada. Justo había un botiquín ahí. Bueno, zafamos. ¿Qué querés? ¿Matar al rey calabaza, por favor? This is Halloween. ¿Dónde está? ¿Quién me disparó? Acá, acá, acá. Ah, allá en el fondo. ¿Qué hace? Al piso, al piso. Ah, me va a matar por paviar con el coso este de calabaza encima. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí la veo, ahí la veo. Tomá. Uh, la maté con el coso de calabaza. No me la esperaba esa. Bueno, vamos a hacerle un clásico gestito, por ejemplo. Ah, qué mal. Bueno, me salió la maldad de adentro. Uh, alguien en auto. Me van a volver a matar. Vamos a intentarlo, ¿quieren? Vamos a intentar. Uh, ya está acá. Ah, no, este me mata. Ya está. No, no, voy a ponerme un arma decente porque si no, no sobrevivo. Miren cómo construye esta persona. Yo ni siquiera hago eso. Ay, no, te pongas a recargar, yaquito. Dale, dale, disparale. ¿Por qué demora tanto? Ahí, ahí. Ahí le destruyo. Ah, creo que es puro, pura bulla nomás esta persona. Como que no está haciendo nada, ¿no? Hizo una, una... Me mató. Bueno, voy a aprovechar para ver la repetición. A ver si podemos verlo desde otros ángulos. Miren, estoy en mi casillero y me estoy dando cuenta que esta es la estela que les decía al principio que no sacaron una personalizada de Jack, que era re fácil, ¿no? Podían haberlo hecho. Capaz que más adelante, no sé. También el papel, el papel que se le pone a las armas y a algunos vehículos, no salió nada de Jack. Sí, los dos gestos. Bueno, por ejemplo, gesto este de emote, como que tira un emote. Eso tampoco. Este que ven acá de Halloween lo conseguí en el evento de Halloween de Fortnite, en realidad. Y lo otro que hay también en este casillero son los grafitis, que son estos. Y tampoco hay grafitis de Jack. O sea, ah, y la música esta tampoco. Y el icono este tampoco, el estandarte. Bueno, no hay todo, todo, todo de Jack. No hicieron uno de cada uno. Pero sí hicieron estas cuatro cositas, que son el atuendo, la mochila, el pico, el planeador y dos gestos. Así que, bien. ¡Ay! Vamos a jugar una partida con el otro Jack. ¿Cómo me estoy olvidando de eso, equipar? El Jack versión Navidad. Bueno, me voy a jugar la otra partida y después sí vemos las repeticiones a ver si vemos a Jack desde otros ángulos. Bueno, ya estoy en la siguiente partida. Me tiro con Jack versión Navidad. Es muy lindo. Bueno, apenas lo puedo ver, pero igual sabemos que es muy lindo. Ahí abrimos el trineo. ¡Ay! Es hermoso el trineo. Ahora que lo pude apreciar mejor, porque como que no lo abrí tan allá abajo. Es como que se vio. Miren, miren. ¡Ay! Lo puedo, claro, lo puedo hacer de nuevo. Se ve como todo aparece así, con el fondo del cielo. Y es muy linda. Bueno, apenas caí y ya me están disparando. ¿Por qué no me dejan vivir? Yo solo quiero... Este, este me está disparando. Yo solo quiero... Por favor, quiero jugar con Jack. ¡Ay, ay! Bueno. ¡Opa! ¡Opa! Era peor que yo, parece. Vamos a hacerle un gestito. No, este no. ¡Uh! Jack con otros gestos. ¡Ay! Ahí se lo puede ver de frente porque dio la vuelta con ese otro gesto. Lo adoré. Es raro verlo como bailando, ¿no? A ver, ¿cómo queda con este? ¡Miren, miren cómo baila Jack! A ver, Jack modo selfie. Se saca una foto ahí y se la manda alguien. ¡Nah, me encantó! ¡Uh! Miren este Jack en modo motociclista. Creo que vi una persona por allá atrás. No quiero que me mate. Yo en realidad me estaba paseando como para buscar algún... Algún lugar que esté como más Halloween-esco, ¿no? Bueno, me están disparando, pero miren lo que le conseguí a Jack. Un... Una escoba de brujita. Bueno, me vino bárbaro. Me salvó porque me estaban disparando. Y yo simplemente quería estar acá bailando para mostrarle a ustedes cómo se ve Jack. Bueno, ahora sí. Vamos a usar este otro gesto para después verlo en la repetición, si es que puedo hacerlo. Para ver cómo se ve de frente el Jack navideño. Y vamos a hacer por acá también. Esperen que me voy al otro lado. Por si es que me empezaron a seguir o algo. Vamos a hacer el otro gesto de Jack. Está escalofriante. No sé cómo decirles, pero sí. Vamos a ver Jack cómo queda así como apuntando para después la repetición. Bueno, estoy en la repetición. Estoy buscando distintos como pedacitos de lo que estuvimos jugando para que vean cómo se ve Jack. Acá está en modo conductor. Vamos a buscar alguna otra cosa que estuvimos haciendo. ¡Ay! Miren Jack tirándose. Me encanta. A ver si desplegamos el planeador con el trineo. Que lo quiero ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está el trineo? Ahí va a aparecer. ¡No! Miren, qué genial. Esperen. A ver si puedo alejarme. ¡Ah, sí! ¡No! Tremenda imagen. Con la luna. No, es el sol en realidad. No, no, no. Qué genial. Esto es lo mejor que tiene Fortnite. El modo repetición. Se puede hacer de todo con lo que uno hace en la partida. Después lo ves de distintos ángulos y eso. Una vez hice un video. Como una cinemática. Así. Un corto. Jugando Fortnite. Pero grabado así. ¿No? Con las repeticiones. Y con varias personas. Juegos de suscriptores acá del canal. Bueno. A ver qué más encontramos. Acá encontré otra parte. Donde agarré el lanzacalabaza. A ver. No, no, no. Mira qué es esta imagen. A ver si lanzo algo. Cómo se ve. Uh. Miren qué genial que quedó ahí. Ay. Miren. Agüe el gesto. Ay. No, no, no. No te muevas tanto. Que se los quiero mostrar. Ah. Entonces ahora voy a hacer el otro gesto. Ah. No. Ahí lo hice nuevo. Bueno. Así se ve Jack. No. No. Como que no controlo bien. Este. Cómo usar esta vista. Pero bueno. Ahí lo pueden ver. Ay. Me encanta porque hasta se desenfoca el fondo y todo. No sé por qué hablo bajito. Porque me gustó. Ay. Bueno. Bien. Bien. Que pudimos ver a Jack de frente. Y distintos ángulos. Hacer sus gestos. Bueno. Me vine a la repetición en la que estamos con el disfraz de Navidad. Ay. Sí. Ahí abre el trineo. Es muy lindo. Bueno. Así se ve el planeador entonces de Jack con su estilo de Navidad. Es como que vamos a correr de ese momento, ¿no? Pensando en la película en realidad. Ahí. Ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Porque justamente cuando él está en el trineo lleva su disfraz de Navidad. Porque es papá normal, ¿no? O sea. Bien. Vamos a ver qué más encuentro. Jack bailando. Me encantó. Bailando otra cosa, ¿no? O sea. Nada que ver con... Es muy raro. No. Bueno. Jack. Futuro tiktoker. Jack selfie. No. Lo agoré. Miren la mochilita. Es muy linda. Me encanta. Bueno. Jack cambió el trineo por una moto en la película 2 de Pesadilla antes de Navidad. No. Mentira. Pero bueno. Así es como se ve Jack andando en moto. Raro. Bueno. Acá sí. Me puse a hacer los gestos de Jack. Acá. Y esperen que se me alejó. Ahí. A ver si hace el otro. Ay sí. Ahí lo hago de otro lado de la montaña. Bueno. Por acá también encontré a Jack modo brujo. Volando en la escoba de brujita que tiene en este momento Fortnite. Bueno. Y así con esta imagen con Jack de fondo en su trineo. Me despido del episodio de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó hacer algo diferente para el canal. Jugando Fortnite. Pero principalmente mostrándoles a ustedes todo este contenido de Pesadilla antes de Navidad. Yo quedé súper contenta. Me fascinó todo esto. No. Me encanta. Era lo que precisaba para completar mi espíritu de Halloween. Casi digo espíritu navieño. Pero bueno. Seguramente el gameplay. O sea. Mientras que estoy jugando acá en Fortnite. Lo voy a cortar en algunos pedacitos. Para mostrarle a ustedes lo más interesante. Miren esta imagen de Jack corriendo con un arma. O sea. Nada que ver. Bueno. Así este. No les muestro todo el juego. Y no los aburro. Espero entonces que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me dejan en los comentarios su opinión. Qué les parece. Ya que en este juego. Si les gusta este tipo de colaboraciones que hace Disney con otros juegos. Si ustedes lo tienen. Si ustedes lo juegan. También me lo cuentan. Y bueno. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau.